Yo caminando, ando buscando a dónde ir Lento es mi paso y me retraso, pero al fin Cuando sucede todo se mueve por aquí Estornudo y el mundo entero habla de mí Soy de tamaño desmesurado y también Es mi maleta, grande e indiscreta, carga pues Tierra y escoria, penas y glorias, mucha sed Aunque a veces parece no me verán caer La digo en la maleta, indios, carabelas, barrios y sudor Sangre como ríos que no se han vencido a nadie hasta hoy Grupos, oraciones, fiestas y canciones para no olvidar Marchas y letreros gritan lo que llevo a toda la ciudad No me acomodo, doblo los ojos, no hay lugar Para un gigante que al levantarse crece más Pero si falta para una causa el ir detrás De repente me meten todos a socorrar Traigo el terremoto en que me dije topo, vete al hospital También traté loco, el sesenta y ocho viaje en mi morral Llegué a callejones rectas y traiciones y la ilusión Fue que mi esperanza incline la balanza mía a mi favor Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Duerme mi nombre, calla, se esconde del honor Nunca se gana una medalla el perdedor Aunque la historia solo sus hojas las movió Los instantes en que el gigante las sacudió Las sacudió No, no, no tiempo No, 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 no o-hoo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.